Música Debe mucho amor para mí que ya salta el trigo Así que disculpame, venga con tu terreno Ya le déjame al TECA que consiguieron por vuelo No, nadie me pasa para Me parece que vos no entré todo en una charla Este rato no me vale nada Y no me hablé del TECA Que vos sos la copia, van copiados No, nadie me pasa para Me parece que vos no entré todo en una charla Este rato no me vale nada Que no me mira la electrode trae esa tunga Guarda esa punta,цvete, con la frema En el rap yo te tiro bomba de la cadera Pese cero, el que la quieras Yo, que el niño le ha traído a Ibai Ni habrá los problemas Pero cuando no la divas son las puntas del caeta Con la pompadillo de Chica Son el otro a tu casa Que los de puta tremante Sique el pelo en la paza Digo que es Chica No entiendo la versión, en realidad yo lo pago en la improvisación Quiero, yo le tiro, tu ritmo a diseño y mojima Haciendo el ritmo y riuscate en tu habitación ¡Estrica! 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 ¡No! ¡Estrica! 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 Arranca el cinto, termina a 0, a 4, a 13 detrás y va a ser a la mano de un tiro ¡Este enlace va con el cinto! ¡Estrica! 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 ¡Gracias! 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 Otra repicolcha Un cortantil ¡Nikki ¿Acapeque? ¡Gracias! ¡Acapeque! ¡Nuevo! Y ¡qué liga el tiempo! ¡¡FacAPEQUE! Bueno, ¿por las millas? Arranca cero, lógicamente tendría que cerrar el cintro. ¿Acapera? Ok. Ok, ok. Una gente, por favor. Si les deseo... ¡Dale! ¡Vos! 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 Que no me invitás a churrachada. ¿Qué decime? Si solo grabaste una seca. Viniste aca a la batalla y tan solo me hiciste mueca. Yo entrené todo el tiempo y estudié en biblioteca. Es corta bigote, tiene bigote de leche que le dejó el vieca. Se le dejó el vida, pero si vos sos un resentido. En realidad los platos yo te mate y te dejo aludío. Me parece que vos late por perdido. Cuando se le corta el bigote al gato pierde el sentido. Si escuchas una cosa, ya que es mi única vida. Cortame los sentidos, totalmente como he bebido. ¡Oh! ¿Querés contra más, papá? Que yo soy el resentido. ¿Quién salió a llenar cuando te ganó Frank? ¡Oh! ¿Escuchaste lo que dice? Es que no tiene certeza. Sabía que el cero contra mí siempre pierde la grandeza. Dice que tiene nueve vidas, pero eso no es realeza. Sabiendo que vos tenés nueve vidas, yo tengo el sniper con nueve balas pa' tu cabeza. ¡Oh! Escuchame. Este chabón es bueno. Lo acepto, pero te falta actitud. Pero con ese equipo querés anotarte la Red Bull. Le voy a decir una cosa. Pensé que le falta actitud. El chabón se quiere hacer el que yo y termina como un gallu. ¡Oh! ¡Oh! Pero bueno que sale la balanza. Yo no quiero anotarte la Red Bull. Conrapear con mi gente y eso me alcanza. ¿Lo entendés? Vos tenés cero de calza. Acá tenés el líquido que te da toda la constancia. Y ahí viene. Muy bien. Pero escúchame. La verdad que vos sos muy completo. Estás perdiendo acá con tu gente y yo de tu gente me llevé un respeto. Así que decide si yo de verdad miento. Estar acá y romperte el culo ante toda tu ciudad te deja más contento. ¡Oh! Sabés que estás contento pero no lo hiciste. Sabés que sólo sos un chiste y no tenés esa carneto. El que entiende de repente de verdad sabe que cano y tiene que acá arriba del escenario tiene las claves. Pero no la rinvaste. La rinvó pero ahora la escuchaste. ¡Ey! Escuchame. Porque ustedes van a escucharlo. ¿Sos un grupo? Venís subís a defenderlo. Pero ¿saben qué pasa? ¿Saben qué pasa? Que los que critican son un trolo. Este es el que me cabe. Pero vengan de nuevo que me lo gancho yo solo. Que me lo gancho yo solo me parece que la actitud es mío. Sabiendo que en el micro yo te gano el desafío. En realidad yo te pato y no desconfío. Este habla de mi gente. ¿Te creís con el comedor vacío? ¡Oh! Bien. Ok. Escuchame. Que este chavo tiene las tantas. Si tenés el desconfío. Pero le llevaste todas las cartas. Porque la pifaste. No sé si la cajaste. Vos sos un besante. Tu papá a ellos no le encanta. No hablés del desafío ni de las cartas. Sabiendo que en esto vos sos un estrapajo. Y no hablés de las cartas. Que yo no tenía acá la manga acá abajo. Ah. En realidad yo te rompo el tajo. Vos sos un tarado y no sabés rapear. Solo sos un eto. Este chabón para mí es un mediocre. No hablés de las cartas. Menos las del poker. Así que te vuelvo a decir una cosa para que no pierdas el enfoque. Tengo los cuatro ases y te lo gasto con el Joker. Oh. 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 Ok. 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 No había réplica, pero mandale réplica, ¿vas a hacerlo?